Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Te veo en el desierto y la aflicción 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 Gracias por ver el video